Y hoy, en ridículos espantosos de culés que intentan mirar hacia otro lado para no comentar que el Barça le pagaba millones de euros al vicepresidente de los árbitros, tenemos mi capítulo preferido, el de me trago una cuenta fake porque me interesa y quedo en evidencia delante de todo Twitter. ¿Y sabéis quién ha sido uno de ellos? El que nunca miente. El que nunca miente. ¿Vale? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con uno de esos vídeos que me gusta hacer porque demuestran que el ser humano tiene una capacidad de ser idiota superior a la que uno incluso puede pensar desde la distancia. Es decir, todos conocemos a gente idiota, yo el primero, conozco a gente idiota y soy idiota, ¿no? Pero yo por lo menos sí que considero que tengo un límite. O sea, llega un punto de mi idiotez en el que yo digo, uf, que yo para, 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 porque no hay que ir a la guante y tal. Pero hay otros que se superan, pero que se superan hasta el punto de, voy a hacer el mermao en redes sociales y cuando me pinten la cara porque me la van a pintar porque es que estoy quedando en evidencia, no lo voy a borrar. Y vamos a empezar con el hombre que nunca viente, don David Bernabéu de Todos los Santos, Aveiro Parera, Bellingham Jr. Aquí lo tenéis en pantalla. Resulta que sale una cuenta fake del IFFH, como se llama esto, que es, en teoría era, en teoría era, una federación internacional de historia y estadísticas, el tal, bien, pero bueno, repito que la cuenta, la cuenta como tal es fake, y la cuenta publica un tuit que dice que así quedaría el La Champions, el palmarés de La Champions, si el VAR se usase desde 1955 y te pone que el Milan tendría 8, el Barcelona tendría 7, el Bayern 6, Liverpool 6, Real Madrid 5. O sea, para empezar, se cae por todos los lados esta historia, o sea, se cae por todos los lados porque, claro, tú le puedes quitar alguna Champions a Madrid, por ejemplo, pero ¿cómo le puedes añadir más Champions a otros? ¿Cómo le añades más Champions a otros? Quiero decir, el Barça, por ejemplo, una de las últimas finales que perdió, que se fue 4-0, no me digo yo que ahí con el tema del VAR, ¿cómo podía hacer? Pero vamos, que es una cuenta fake, y aquí llega Don David Bernabéu y dice, no hace falta decir nada más. Tremendo. Es que en su cabeza, evidentemente, era algo extraordinario. Bueno, aquí lo estáis viendo, que es del 11, o sea, a las 11 de la noche de ayer, 11 de la noche de ayer, han pasado, estoy grabando este vídeo, a la una del mediodía de este viernes, todavía no lo ha borrado, todavía no lo ha borrado, y eso que hasta Chío Blanco le ha dicho, oye, sabes que esta es una cuenta falsa, pero le ha dado absolutamente igual. Ojo, este es periodista, ya es grave que sea incapaz de investigar si se está comiendo un fake como un castillo o no, es grave. Pero es que luego te llega otro trastornado de estos, del FC Barcelona, que este encima es más grave el asunto, porque este estuvo trabajando en el Barcelona, era directivo del Barça, mientras el Barça le pagaba una auténtica barbaridad de dinero al señor Enrique Negreira. Os hablo, evidentemente, de Tony Freysa, que dice, aquí lo tenéis ya en pantalla, no se podía saber. Y bueno, es que citando, repito, a una cuenta fake, que como aquí estáis viendo, pues mira chicos, que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla. Una cuenta llamada ranking barra baja IFFHS, que puede haber tenido otros nombres a lo largo de su historia. O sea, para que os deis cuenta, la cuenta real, por así decirlo, de toda esta parafernalia, o sea, la cuenta real de esta federación de historia, estadística y tal, es esta. Esta es la historia real. O sea, la cuenta real, perdón. Esta es la cuenta real, que por supuesto, no dice absolutamente nada de un tema de cuántas Champions llevaría un equipo y otro si hubiera Bar desde el año 1955. Y solo siguen a una cuenta de soporte de Twitter, no a no sé cuántas cuentas o tal como seguían las otras. De verdad que a mí este tipo de de pataletas y de ridículos me hacen gracia, pero son peligrosos. Porque no sería la primera vez, no sería la primera vez, que uno de estos, te coge, te suelta esta bomba, Tony Fraser de Bernabéu, nadie lo frena, es decir, nadie les dice, oye, que esto es mentira. Estás comiendo una cuenta fake. Oye, ¿no os habéis dado cuenta que se están riendo de vosotros y habéis picado? Imagínate que nadie se lo dice y esto acaba siendo noticia. No miento. Te acaban poniendo la típica noticia de un estudio demuestra que si el VAR hubiera estado desde 1955, el Barcelona tendría más Champions que el Madrid. Un estudio demuestra o la Federación Internacional de Historia y Estadística tal desvela que el Real Madrid tendría siete Copas de Europa menos si el VAR hubiera estado tal. Que repito, me puedo ir a ejemplos prácticos, así quiero. O sea, no hace falta, pero lo del obrevazo, lo del obrevazo, esa Champions que ganó el Barça con el VAR no la habría ganado, entonces ya lo tendría ocho, tendría incluso menos y otra serie de resultados que ha ido consiguiendo el VAR. Aquella polémica final contra el Arsenal con ese arbitraje un poquito extraño, pues a lo mejor con el VAR, pues el Barcelona tampoco la habría ganado y allá en vez de tener cinco tendrías cuatro o en vez de tener cuatro tendrías tres, una cosita así. Quiero decir, ejemplos prácticos hay muchos. Lo que yo no logro entender, repito, en el caso de Toni Freysa, bueno, Toni Freysa es un hombre que está acorralado, es un hombre que ha hecho el ridículo en la cadena COPE y que eso le ha llevado a tener que declarar ante la justicia, es un hombre que está siendo investigado porque evidentemente formaba parte de un entramado en el FC Barcelona en el que se estaban pagando en ese momento millones de euros al segundo de los árbitros y bueno, el hombre, repito, acorralado, confundido, frustrado, pues no sabe por dónde le da el aire. Pero no, David Bernabéu, un periodista que coja, se traga el fake y no sea capaz de corregirlo porque todos en un momento dado, yo el primero, me han dado algún fake en Twitter, esto funciona así, todos en algún momento hemos dicho, hostia tal, hemos reaccionado rapidísimo porque somos de gatillo fácil y nos la hemos comido, pero claro, yo no soy periodista y aparte, yo cuando me como un fake luego rectifico, o gorro el tweet o digo, me he equivocado tal, David Bernabéu no, David Bernabéu es periodista, no ha investigado ni se ha preocupado de saber si esa cuenta era real o no y ha soltado pues su opinión totalmente sesgada como apoyando una estadística que además era mentira. Claro, luego vienen las lágrimas de medios de comunicación que ayer anunciaban que se van de Twitter pues vete tú a saber qué historia con Elon Musk y porque Twitter no sé qué y porque Twitter no sé cuál. El tema es que muchos con Twitter, muchos periodistas barra medios de comunicación están haciendo el ridículo porque este tipo de historias como la de David Bernabéu o Tony Fraser hace años pasaban inadvertidas porque nadie les podía contestar a la cara que se me entienda entre comillas que se están comiendo un fake y que están mintiendo a la gente. Ahora, los periodistas cuelgan alguna historia en Twitter, la gente descubre que es falsa les pintan la cara y les hacen quedar mal y eso es lo que no soportan más allá obviamente de las batallitas que tengan con Elon Musk la libertad de expresión no sé qué los algoritmos etcétera, etcétera que yo ahí ni entro ni salgo pero Twitter dentro de que es una jungla ya lo sabéis y yo he dejado ya Twitter definitivamente y solo lo utilizaré para temas de promoción y tal o sea ni opiniones ni absolutamente nada hay una cosa que tiene muy buena Twitter muy 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 buena y es cómo desenmascara a los que mienten a los que manipulan y a los que lanzan bulos ya no te quiero ni contar cómo puedes ridiculizar a gente que se come fakes siendo uno de ellos ex directivo del Basa en la época en Herreira y el otro un periodista cuyo eslogan es Sport y David Naveau nunca mienten pues te las has comido gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente chau